Time Machine Esto fue lo que pasó un 13 de noviembre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 13 de noviembre Un día como hoy en el año 2001 se publicó el álbum en vivo de la banda de metal progresivo Symphony X Llamado Life on the Edge of Forever Lanzado por Inside Out Music El 13 de noviembre del 2001 se publicó el álbum llamado Rain of a Thousand Flames Este el cuarto disco de la banda de power metal Rhapsody of Fire Lanzado a través de Aline Music Un día como hoy en el año 2009 se publicó el álbum llamado Working Man Este un disco recopilatorio en directo de la banda de rock progresivo canadiense Rush Lanzado por Anthem Records El 13 de noviembre del 2012 se publicó el álbum llamado King Animal Este el sexto disco de estudio de la banda estadounidense de grunge Soundgarden Lanzado por Seven Four Entertainment El 13 de noviembre del 2015 se publicó el álbum llamado Letters from the Labyrinth Este el sexto disco de estudio de Trans-Siberian Orchestra Fue lanzado por Republic Records Un día como hoy de 2015 se publicó el álbum llamado Guilty As Seen Este el 13 de noviembre del 2015 se publicó el álbum llamado Guilty As Seen Este el 13 de noviembre del 2015 se publicó el álbum llamado Guilty As Seen Este el 13 de noviembre del disco de estudio de la banda británica de heavy metal Girls Cool Lanzado a través de UDR Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy 13 de noviembre Álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions Y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos